Ya llegó el exo de Guancarnal prendiendo vela Bailando la cumbia y a rappers dando la escuela Estilo tumbao, a Londres siempre andamos Esto va pa'l barrio porque del barrio no nos olvidamos No nos cotizamos al momento de grabar Por eso seguimos firmes en este juego de azar Todo el equipo se fue, yo todavía ando fresco Por más eventos que yo tengo, yo no me crezco Amanezco de buenas y anochezco con madre Con caguame en la mano y morritas para el desmadre Me la paso con madre andando de cotorreo Y a los que dijeron ser mejores hoy no los veo Cada que yo la rapeo, no falta el pendejo que dice que canto bien feo Pero no le creo, lo subo a la pinche tarime con rimas lo meo Lo veo, como sale mudo y temblando Cabrón, con el exo igual no estés jugando No, 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 no estés jugando Hip hop, dale papá, no estoy jugando, vine pa' ganar Vente pa' acá, ponte pa' acá Este es el viaje que nunca agredeza Yo ben Cholote y mi reina me enfresa Le gusta la moda tanto como a mí Nada se queja viviendo así Con decir eso me muero feliz Así amanecí, ben Cholote en MP Mi rap en estilo manejo Tu cara conmigo, que más le platico Pa' qué me explico, se no te aneran Nunca me olvido de dónde venimos Tu haters y homies son presos los mismos Hoy no más, no siento nada La más pesada, yo los motivo echándole ganas Todos los fans dicen que yo Yo soy el mejor, pienso igual Mi vida loca, perdóname mal Nunca termina, nunca la misma Nunca me he importado lo que opinan Ponte las pilas, ando prendido Vente que es loco, te siempre come, brother Respira humor, como rumor Vienes y va, ¿tú cómo estás? Yo va a ser, ponme en el play Ya tengo rato rompiendo buque Ya tengo rato rompiendo la ley Ya tengo rato vaciéndolo bien Ya tengo rato nadie como él Ya tengo rato rapeando buque Ya tengo rato rompiendo la ley Ya tengo rato vaciéndolo bien Ya tengo rato nadie como él Ya tengo rato rompiendo buque Ya tengo rato rompiendo la ley Ya tengo rato vaciéndolo bien Ya tengo rato nadie como él Ya tengo rato rapeando buque Ya tengo rato rompiendo la ley Ya tengo rato vaciéndolo bien Ya tengo rato nadie como él Entro en modo verga el mero mero como un king Rapero no nazi pero rapero voy a morir La pinche armada re cloco la llevo en el corazón Y así va a ser hasta que deje de latir Traigo todo el kit para hacerlo sufrir Mis compas ya no graban Ramón, Jordan ni Mauri Tampoco el pinche Teox, mucho menos el Jair Pero yo salto por ellos, todos se topan aquí Este pinche flacojeroso te retumba el estéreo A todos esos pinches morros que tiran el chile los miro de lejos Este cerebro que tengo siento que no es de este maldito universo Soy amargado y muy serio pero cuando tomo el micrófono saco la bestia que llevo por dentro Yo como necio, con este ritmo solo me alucino Disparo a ciegas y el blanco le atino Mil bendiciones pa' los que me quieren y el dedo le pinto Pa'l enemigo, pa' su castigo, porque se caga cada que respiro Por eso sigo, estoy bien prendido Grifo mi tío, loco mi primo Yo bien maldito, escucho gritos con mis escritos Rap al estilo maníaco en tu cara, vomito Rap al estilo maníaco en tu cara, vomito El pinche Alexis Zapata, representando a la armada rec Saludo pa' los aztecas locos, y los pinches crazy El delirio loco So, tres